El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó el registro de 4.008 nuevos casos de conjuntivitis la última semana epidemiológica, con lo que llega a 15.372 los pacientes afectados por la enfermedad este año. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, explicó las acciones que adelanta el gobierno sobre el repunte de casos de conjuntivitis. Chinandega, Rivas, Managua, León, Bilui y la zona sur son las áreas con mayor número de casos confirmados de la enfermedad. Las autoridades recomiendan lavarse los ojos con frecuencia, no compartir maquillaje, toallas, almohadas ni ropa de cama y evitar usar sustancias que irriten más los ojos como remedios caseros, entre ellos manzanilla u otras sustancias.